El Espíritu Santo El Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón, en tu corazón Esa paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, esa paloma quiere morar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Hay una paloma blanca aquí volando en este lugar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar Es el Espíritu Santo que anda buscando donde morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, esa paloma quiere morar En tu corazón, en tu corazón En tu corazón, esa paloma quiere morar Música 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 Música